Y con el cariño de siempre Chayi welamikita, abastele mayurahabama Chayi welamikita, abastele mayurahabama Mayofusu fuliatus, abastele nukarigarani Mayofusu fuliatus, abastele nukarigarani Chayi namu yurispa, abastele mayurahabama Chayi namu yurispa, abastele mayurahabama Chayi namu yurispa Muyo muyurispa, cuscañita Tu soy, tu soy Así con tu amigo y mancito fuma Así te canta con cariño Chacancho su su chata Y frutalias con carne y pusa, abastele mayurahabama Chayi welamikita, 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 abastele mayurahabama Mi gente linda, de Dertaúdo, delgados, Guaypetue. Y más no par en una clima, y más no par en un huello clima. Es que en Santa Riga tú se aspas, en Santa Riga tú se aspas. Es que en Santa Riga tú se aspas, en Santa Riga tú se aspas. ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Allí están los amigos de Paruro! ¡Con las manos arriba! ¡Con las manos arriba! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!